Breves delegacionales El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, instauró el Miércoles del Árbol, campaña con la que se emprenderán estrategias en beneficio de la flora de la demarcación. El director de Gestión Ambiental y Movilidad en Cuauhtémoc, Javier Hidalgo Ponce, dijo que una de las problemáticas en la demarcación es el arbolado asfixiado por concreto y la alarmante infestación de muérdago. El gobierno capitalino recuperó ayer un edificio de departamentos localizado en la delegación Miguel Hidalgo, invadido por personas ajenas a los dueños del inmueble, por lo que procedió a retirar a las personas y enseres que se encontraban en el lugar. La Secretaría de Gobierno informó que con esa acción respondió inmediatamente a una denuncia ciudadana, para lo cual contó con el apoyo de 200 elementos de seguridad pública y personal de la Procuraduría Capitalina. Durante un operativo realizado en el área de control vehicular de la delegación Benito Juárez por parte de la Secretaría de Movilidad, la Contraloría General y personal de la demarcación detectaron diversas irregularidades, mismas que se están investigando por parte de la Contraloría. La CEMOBI indicó que entre las irregularidades se identificó a un particular en el área de archivo, realizando funciones inherentes al personal del módulo, con documentación ajena. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.